¿Qué es la política económica? En los últimos meses de elegir nuevamente a los diputados de la Cámara Baja y sobre todo algunos gobernadores, algunos presidentes municipales y en estos momentos está la lucha en las corrientes políticas de todos los partidos. El Partido Verde contrató el 63 millones de pesos a Cines pese a las sanciones. Impone el Tribunal una multa de 5.3 millones de pesos por la cero de exposición de su imagen, anuncia el PRD. De regreso al Consejo del Instituto del Peña y Morena, Cine Guerra. El INE quiere poner posar al Partido Verde. Arturo Escobar ha utilizado el Partido Verde Ecologista. Atribuyen sanciones por 5 minutos a derrinche de 7 partidos polígonos. Bueno, lo que pasa es que si está prohibido en momentos hacer una propia autocampaña y sobre todo por la anulación de la legislación de los circos, de la autorización de los circos en algún momento, pues en estos momentos el Partido Verde está metido en un grave problema porque tiene 35 millones de multas. Guanajuato listo para la TV digital. Cumple la meta de entregar más del 90% de televisores para dar paso a la transición. La Organización de las Naciones Unidas alerta el alza de consumo de marihuana en muchos países. Confía la CETEC, acumula más exigencias. Además de reconocer más plazas en Guerrero, pide presentar comida a los normalistas de Adyonsinapa. Confían padres de Adyonsinapa en los peritos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Cambio en la PGR, fue estrategia con Secretaría de Gobernación. El nombramiento de Arely Gómez no se hizo para favorecer a algún grupo político, dijo Miguel Ángel Osorio. Bueno, evidentemente ya sabemos que Arely Gómez es hermana de Bernardo Gómez, de Televisa, que tiene un programa dirigido por él y ahora están diciendo dónde está la dirección de la Procuraduría General de la República. Está en Televisa o está precisamente en manos de la hermana de Bernardo Gómez. Reportan tortura, menores y fractores, el PRI y el PEG y la sociología del fútbol. Desconfianza y credulidad. Es clave, el presidente Peña debe relanzar su gobierno, no sólo para aplicar el plan de cinco puntos que señala en una de sus entrevistas. Morena ya supera al Partido Verde Ecologista, PT y en preferencias electorales alcanza el 9% y encuesta a Smithosky, según el sondeo Movimiento Ciudadano, estaría en riesgo de perder su registro con el 1%. Bueno, pues esperemos que no, porque ahí está Marcelo Ebrard. Cierra las puertas, Nuevo León. Felipe de Jesús Cantú, candidato, ha sido diputado federal y alcalde de Monterrey. La candidata del PRI llegará a la campaña por la gobernatura con la consigna de no volver a perder la entidad y lograr tres sexenios al hilo. Al despliegar el debate, un gusto seguir las glorias del año pesta en la provincia, un bien exprimido y sacará provecho de haber sido gobernador. Tribunal Álvarez, Felipe de Jesús Cantú y Humberto solicitan ser candidatos a gobernadores por el Estado de Nuevo León, en Monterrey. Tribunal Electoral sella pacto con la Secretaría de Hacienda, combatirán a partidos personas que violen los topes de gastos de campaña. Se lanzarán 16.174.000 spots diariamente. Cronóstico reservado. Estos son los perfiles de los personajes que buscarán el poder en el guerrero. Ya ha sido atraído la atención de la opinión pública nacional e internacional tras la desaparición de los 43 normalistas de Antioquicinapa. Jorge Camacho Peñalosa, comunicador, que ha sido funcionario y está por el Partido Acción Nacional. Beatriz Mojica Morgan, dirigió la política social del gobierno estatal por el Partido de la Revolución Democrática. Héctor Estudillo Flores, Partido Revolucional Institucional, ha sido senador y alcalde de Chilpan 5. ¿Por qué el Verde contrata actores para promocionarse? Gracias a las candidez del actor Araiza, me encantó la analogía del Partido Verde y una marca que vende la llamada comida chatarra. Me llama la atención que el Partido Verde haya contratado al nuevo conductor de hoy, después del oso que hizo en 2009 Araiza y Ferroni, y salían en los spots, donde el Verde prometía la pena de muerte para los secuestradores. Jorge actualizar la ideología del PRI, dice María de los Ángeles Morelos, expresidente del PRI 1994-95. Hoy en el Ticolor hay inconformidad expresa en la base. Humberto Roque Villanueva, expresidente del PRI 1996-1997. Hay que aceitar ahora los principios del partido. Avalan aplicar sanción millonaria al Partido Verde Ecologista. Negativa de ese incentivo a sustentar sin minutos la causa. Para pagar INE le retendrá el 50% de sus administraciones mensuales. Guerrero, impulsor de Avala, por los partidos de la revolución de las prácticas subliminales. Defienden el rumbo del Estado con tienda cerrada. Michoacán será uno de los nueve estados en los cuales estará en juego la gubernatura. Los tres principales fuerzas políticas consideran que será con tienda cerrada. María Luisa Calderón Hinojosa por el Partido Acción Nacional, candidata del PAN al gobierno de Michoacán. Silvano Aureoles Conejo, candidato del Partido de la Revolución Democrática al gobierno de Michoacán. Y su experiencia ha sido como presidente de la Cámara de Diputados. José Ascensión Orihuelas Bárcenas, candidato del PRI al gobierno de Michoacán. Y sobre todo la vieja guardia PRIista. Y bueno, pues vamos a mencionar algunas de las publicaciones que se hicieron en la semana. Periódico La Razón, capturan a la pieza clave del caso Iguala, el más violento de esa noche. Luis Francisco Martínez, política principal. Y luego, periódico Milenio, hay más recursos para suplicar a faltistas, dice la Secretaría de Educación Pública, la ley de su secretario de Educación. Periódico El Universal, sacan murillo del EGR. Areli Gómez, al relevo, ahora es procurador, mantiene en el gabinete. Se va a la Secretaría de Turismo. Rafael Ramírez Marín, entra a la lista de diputados plurinominales del PRI. Periódico Exercio. Gobierno del Distrito Federal solicita apoyo a la Cancillería, escándalo de la línea 12, reviente en Europa. Empresa contratada por Ebrar, encargada de certificar la obra, ofreció sobornos en Grecia y inauguró fondos desde Alemania. Periódico Crónica. Avala ley que amarra las manos a corruptos. La Cámara de Diputados la aprobó en lo general y en lo particular. Areli Gómez va a la Procuraduría General de la República, Murillo Caram, a Sedato y Ramírez Marín en los plurinominales. Periódico Milenio. Sabía que la Policía Federal iba a capturar el Atulta. Cayó el criminal más buscado en todo México, afirma Osorio Chong. Periódico La Razón. Publicación de primera plana. Acá el capo más buscado. Pasteles condujeron a la Guardia de la Atulta. El cumpleaños del jefe templario, la peluca de Arellano. El jefe del narco muere asesinado o termina en prisión. Los jefes de narcos mueren asesinados o en prisión. Las imágenes del laberinto, los espejos. Ese hombre sembró la muerte, la extorsión y el chantaje por todo el estado de la República Mexicana. Sin lujos que fuera el último hogar de la Atulta. Periódico La Universal. Festeja gobierno a captura de la Atulta. En el paralelo arrestan a su hermano Flavio en Yucatán. En total son diez los detenidos. Periódico El Universal. Captura de la Atulta. Da seguridad. Enrique Peña Nieto comentado en Inglaterra. Para el Instituto Nacional solo conviene a antidemocráticos. Periódico El Universal. Sin pelos en la igua. Papa Francisco. Rompe esquemas por su manera de hablar sin eufemismos. Ayer se refirieron como el estiércol del diálogo. Lanzan nuevas reglas de seguridad para entregarle a Nieto. Buscan mantener imagen presidencial sin uso excesivo de la fuerza. Privilegian diálogo y autorizan uso de armas de tales en casos graves. Periódico La Razón. En la miseria y el aislado, la Atulta vivió su último año como capo. En esta choza acabó. Y aparece una choza donde estuvo viviendo en la zona de Michoacán. Evidentemente en la sierra. Avanzamos pero no estamos satisfechos. Dicen los cuatro reincorporados. PRD, Morena y PTE. Se resisten al diálogo con el Instituto Nacional. Gasto en asesores crece el 30%. Engordan las viendas del Senado. Legisladores aumentan el salario para evitar mermas en porpado de impuestos. Universal. Tierra Caliente. Focos rojos en elecciones. Guerrero y Michoacán. Son escenario de asesinatos políticos. En 10 años han matado a 29 alcaldes, diputados y candidatos. Periódico en Universal. Admite Peña. Vive en el país. Clima de desconfianza. Gobierno debe considerar hacia dónde se dirige. Dice Presidente. Urge apoyar ley anticorrupción para cambiar imagen de México. Periódico Excelsior. Peña inicia visita al Reino Unido. En Oaxaca, el caso más grave, mexicanos primeros. 30% no va a clases en el sur del país. En el resto de México, el rezago de educación básica entre el 15 y el 25%. Peña reconoce desconfianza e incredulidad. Se debe mejorar el estado de derecho para que funcionen reglas económicas. La razón rinde poco en la asamblea del Distrito Federal y otra vez los postulan. Y aparecen los nombres de aquellos que van a ser postulados nuevamente en cada datos para ser delegados o pluribinales. Periódico Excelsior. Dice análisis que cuestiona eficiencia de la asamblea de educación pública para salud, 84% del gasto educativo. De cada 100 pesos que eroga las... Son los 70 centavos que destina para libros y materiales escolares. Reino Unido ofrece apoyo a las reformas. La reina Isabel II de Inglaterra recibió ayer al presidente Enrique Peña Nieto en Londres. El Reino Unido está listo para trabajar con México en la aplicación de sus reformas. Dice el periódico El Universal. Peña defiende reformas y lamenta barbarie criminal. Democracia no está exenta de dificultades. Urge fortalecer al Estado de Derecho. Los actos delictivos han evidenciado que tenemos que seguir fortaleciendo el Estado de Derecho, el respeto y protección a los derechos humanos, combatir la corrupción. El presidente Enrique Peña Nieto en Londres destacó ante el Parlamento Británico que las reformas estructurales han sido fortalecidas al régimen institucional. Además, reconoce que los recientes hechos de barbarie cometidos en el crimen organizado y evidenciado en México deben continuar con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Periódico Milenio dice Lujo real durante la recepción que ofreció el presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio de Buckingham, la Reina Isabel II afirmó que Gran Bretaña está lista para apoyar la implementación de las reformas. Periódico La Razón dice La Reina Isabel II elogia las reformas mexicanas. El presidente con la Reina Isabel II ayer en el Palacio de Buckingham. En visita de Estado, el presidente escucha propuestas de colaboración del Reino Unido y reciba compromisos de su gobierno en el fortalecimiento del Estado de Derecho. El duro de Edimburgo con el presidente Enrique Peña Nieto, la Reina Isabel y la Primera Dama Angélica de Vera de Peña y en el Palacio de Buckingham. La Reina Isabel respalda las reformas de Enrique Peña Nieto. Periódico Excelsior dice Fortalece cooperación. En reunión, México y Reino Unido acordaron intensificar su trabajo conjunto en política, seguridad y comercio y turismo, entre otros catorce puntos. En la imagen, el presidente Enrique Peña Nieto con el premier David Cameón en el número 10 de Dowling Street, sede del gobierno británico. Y bueno amigos, de hecho, vamos a esperar los resultados de esta reunión del presidente Enrique Peña Nieto en Inglaterra, a través de estos intercambios que hay. Pero quiero mencionar algo que ha sido una sorpresa para todos los mexicanos. El hecho de que hace 50 años se perdieron unos alquimistas en el pico de Orizaba. Su cuerpo fue descubierto cerca del cráter del pico de Orizaba y se prepara el rescate. En estos momentos se está precisamente haciendo ya el rescate del personaje que fue localizado. Un grupo de alta montaña accederá hoy, otro plantea hacer lo propio el domingo. Y resulta de que en el momento que están haciendo la iniciación aparece otro cuerpo más. Y resulta que ahora son dos, ya están buscándose los nombres correspondientes de estos personajes que han sido localizados. Bueno amigos, pues con esta noticia, pues sin fausa noticia, pero al mismo tiempo, pues después de 50 años de que se ha recuperado el cuerpo de uno de los alquimistas perdidos, parece que fueron cuatro los que fueron abatidos en aquella época por una luz. Hasta este momento se han localizado dos cuerpos de ellos. Bueno amigos, les agradecemos de sobremanera nuestras técnicas, que estuvieron ahí intensamente apoyándonos en las imágenes. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes de 7 a 8 de la noche. Estamos en Tertulia Nocturna, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, haciendo comentarios de los publicados, los periódicos, durante toda esta semana, de viernes a viernes. Recuerden, el próximo viernes nos vemos aquí de 7 a 8 de la noche. Terminamos Tertulia Nocturna, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez. Gracias amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, y hasta la próxima semana. Tertulia Nocturna, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez.